La noche le pertenecía, se vestía con sus sombras, degustaba sus aromas, iba de techo en techo y tres cuervos surcaban el cielo junto a él. Al principio, Kao no sabía quién era. Esta es la historia de cómo lo descubrió. Farals, el que habla con los cuervos, de Jacob Gray. Hubo un tiempo, el tiempo de los Farals.